La refinería Olmeca Dos Bocas inició su construcción en 2019 y el 1 de julio del 2022 terminó su etapa constructiva, por lo que ahora está a punto de finalizar la fase de integración en donde se trabaja con las empresas que construyeron la obra como Ica, Samsung y Techint para conectar de forma eléctrica, electrónica y mecánica los seis paquetes en los que se dividió la obra. Así que su primera etapa de producción comenzará en julio del 2023 y el 15 de septiembre será su segunda etapa, por lo que llegará a procesar 128 mil barriles diarios de petróleo crudo en 2023 y para 2024 procesará 306 mil barriles diarios, en donde 280 mil barriles diarios serán de gasolina y cel, la cual está conformado por las 17 plantas de proceso, los 54 tanques verticales y 36 esferas en el área de almacenamiento, así como los más de 90 mil equipos que ya están en sitio. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se ha concluido la integración de la planta isomerizadora de pentanos, el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua y el gasoducto. Asimismo la planta hidrodesulfuradora de naftas la cual produce la gasolina de ultra bajo azufre y la planta hidro de diésel se encuentran terminando su fase de integración. Además el sistema de generación de vapor está en operación, el cual se produce en calderas y permite hacer barridos de líneas, con el objetivo de limpiar impurezas en el interior de las tuberías y al mismo tiempo se van haciendo pruebas en los equipos con cerca de 80 mil válvulas. Por el momento se finalizó el evento de seguridad, salud y protección ambiental en la refinería Olmeca, en donde se enfatizó la participación de los trabajadores en la integración de los equipos y el funcionamiento de la refinería. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya tenemos las calderas. Ya tenemos la generación de vapor y hemos estado cuidando paso a paso en los cuatro kilómetros que llegan a la planta combinada que es la primera planta donde entra el crudo y se va hasta desfogue. Iniciamos con eso y de ahí nos venimos abriendo puertas planta por planta para barrer las líneas. Todo un trabajo de todos los expertos trabajadores mexicanos, de todos los trabajadores mexicanos, las compañías están ayudándonos en este proceso, las que están en la construcción y también los trabajadores de Pemex que se van a quedar a cargo de la operación y mantenimiento. Va este reporte tan importante y los ingenieros de operación pues ya de planta aquí. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el vídeo.